En realidad en esta guerra estoy a gusto y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo y me parece justo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y estamos en un nuevo video Estamos de regreso y espero no volverme a ir dentro de un buen rato Pero recuerden gente que sigo activo en el canal de Humor Cítrico MX Espero verlos por ahí y ¿Qué me dirán? ¿Qué andas haciendo cabrón aquí en el río Tijuana? Este, no, no vine, ah ya les spoileé, ya les spoileé lo que ando haciendo No es que ande verificando a ver si hay vacunación aquí en el río Tijuana por este meme Espero ponerlo, editor ponlo, bueno yo lo edito Pero pues la neta gente me da mucho gusto volver a estar de regreso con ustedes Para volver a hacer videos, para traer cosas perras chidas a este canal Ya sé que las tengo muy abandonadas, metí una que otra cosa Pero ni pedo, ¿Qué podemos hacer gente? Pero bueno, como ya vienen ahorita, les acabo de spoilear algo Les quiero presentar, ahora sí, que espero que sea la nueva Este integrante del canal, que se quede más rato que la otra, pero adelante Les presento la motona, la que nos va a sacar a tener aventuras Ahora sí vamos a tener aventuras, vamos a viajar, vamos a movernos en municipios Vamos a hacer un chingo de cosas y espero les guste Y aquí está La escupetuercas, la acabo de poner a la maldita, ya se la saben gente Es una DM150, no les voy a dar especificaciones Perdonen allá el paisaje, pero tenía otra idea para esto Pensaba, pensaba que esto iba a estar más abierto La última vez que vine a repartir comida aquí al río Tijuana Con la otra moto me metí unos buenos putazos Pero ahora sí bandita, les traigo la nueva Bueno, no la nueva, ya que esta moto ya tiene rato en el mercado Ya hay otro modelo más reciente Pero esta, créanme gente, que es súper tuneable Está súper chingona, corre bien perra La agarré súper barata Trae media placa, pero ya vamos a trabajar en eso Y pues ahora sí gente, que les presento a la nueva integrante De este canalcito Vamos a tomarle ahorita unas tomas epiconas Bueno banda, aquí esta es la nueva adquisición del canal Para sacar videos chidos Vamos a hacerle alguna que otra modificación Y pues ahí está banda, la nueva motona para el canal Ya la gente, pues aquí seguimos, aquí en el río Tijuana Pues que se le piensa hacer a esta moto De entrada le vamos a quitar el escape Le vamos a comprar un escape más deportivo De esos que venden en internet, medio chinones Pero el chiste es que suene Se va a cambiar el color de la DM La vamos a hacer negra Y la vamos a hacer una tipo super motar Esperemos que me acompañen en la evolución de esta Y pues ahora sí que No me queda nada más que decir que Estoy muy contento con esta moto Estoy feliz Y vamos a echar chingazos No me queda nada más que decir que No me queda nada más que decir que Bueno gente, sin más Nos despedimos de este video Vamos a tirar el rodecillo para allá Para ver que sale Ya saben gente, de mi parque sería todo Mi nombre es Tony Castillo Nos vemos en el próximo video Y ya sabes hija No olvides que tu papá está loco Y que tu papá te ama Nos vemos Bye Bye